Hasta hace muy pocos meses prácticamente todo el mundo pensaba que programar una aplicación para nuestro móvil consistía en teclear códigos extraños que la mayoría de personas no entienden para que así el teléfono los interprete y genere la aplicación o el juego deseado. Y sí, más o menos en eso consistía. Sin embargo, la sorprendente aparición de avanzadas inteligencias artificiales como ChatGPT ha cambiado las reglas del juego. De hecho, es tal su potencia y crecimiento que hay cientos de noticias que dicen que las inteligencias artificiales van a acabar con muchísimos puestos de trabajo, entre ellos los de los programadores. Aunque ya os adelanto que os voy a mostrar que esto de momento no es realmente así. Para ello, se me ha ocurrido ponerme el reto de crear una aplicación para Android en menos de una hora usando ChatGPT. La app quiero que mida de forma sencilla el rendimiento del chip de un dispositivo móvil. Vamos, como una especie de AnTuTu a nivel muy amateur y sencillo. Así que, para comenzar de una forma un poco amena, busco con la ayuda de ChatGPT un nombre para mi app. Le digo que me dé ideas. Me propone un montón y elijo Performameter. A partir de este momento es cuando voy a empezar con la programación. Pero lógicamente, si desconozco por completo cómo se crea un app en Android estaré perdido, ya que creo que es necesario tener algún conocimiento aunque tengamos a ChatGPT por detrás. Es decir, por ejemplo, debería saber que las apps que ejecutamos en Android están escritas principalmente en el lenguaje de programación Java o Kotlin. Y también que se desarrollan con una herramienta que nos proporcionan gratuitamente que se llama Android Studio. En dicha herramienta, lo que he hecho antes de nada es seguir un breve asistente para generar una app con una ventana vacía. Así, ya no parto absolutamente de cero. Esto se crea de forma más o menos automática siguiendo un asistente. Sin embargo, si no conociese nada de esta herramienta, pues en principio no hubiese sabido llegar hasta este punto. Y precisamente en este punto es cuando me he ido a ChatGPT y le he dicho que quiero crearme una app para medir el rendimiento del chip de un móvil. Vamos, como os he dicho antes, una especie de Antutu o 3DMark. Fijaos que nos dice que hacer una app así es complejo y requiere de bastantes conocimientos. Algo que es totalmente verídico. De hecho, yo le dije que quería poder evaluar la CPU y la parte gráfica. Aunque luego me di cuenta que me vine arriba y que para hacerlo en una hora era demasiado. Así que me quedo solo con la idea de evaluar a la CPU. El problema es que ChatGPT ya me ha dado algunos códigos para que mi app funcione, pero solo sirven para indicarnos información y datos sobre la CPU o la GPU. Es decir, con lo que me ha dado no se evalúa nada, simplemente se muestra información sobre el hardware. Por lo tanto, he tenido que darle yo mismo un empujón a ChatGPT y ser más específico. De hecho, le propuse una forma relativamente sencilla para calcular la potencia del procesador. Esta consiste en encontrar los X primeros números primos. Para el que no esté muy puesto en matemáticas, los números primos son pura magia, ya que son aquellos números que son divisibles solo entre uno y ellos mismos. Con cualquier otro número existente, el resto no sería cero. Estos números siempre han vuelto locos a los matemáticos, pero se sabe que hay infinitos. Así que, por ejemplo, podemos decir al procesador que nos calcule un millón de ellos y ver cuánto tiempo tarda en hacerlo. Cuantos menos segundos se emplee, pues se supone que será mejor, más rápido. Sin embargo, esto es algo muy aproximado, porque realmente los procesadores de los móviles actuales tienen diversos núcleos donde se pueden hacer cálculos. Y en este caso, tal y como se va a hacer, solo se va a probar en uno de ellos. No habrá trabajos en paralelo. Eso sí, fijaos que todo esto que os he narrado es una cosecha mía propia, no me lo ha contado ChatGPT. Lo que se traduce en que si no tuviésemos ni idea, no estaríamos llegando a estas conclusiones y muy probablemente estaríamos atascados en el desarrollo ultra rápido de la aplicación. De lo que sí que es muy capaz ChatGPT es de generar el código cuando se lo especificamos claramente. Por ejemplo, en cuestión de segundos me creó el código necesario para calcular los números primos que pidamos en la app. Además, también añadió la parte que mide el tiempo que tarda en hacer todo esto. Realmente sabe cómo hacerlo porque ha aprendido de nosotros, los humanos. La forma de buscar números primos está súper definida en los libros y por la red, y a ChatGPT lo entrenaron con millones de datos de ese tipo. Con todo el código que me ha ido generando ChatGPT, pegándolo en la herramienta de programación para Android y lanzando la app al móvil que tengo, me encuentro con un primer boceto de la aplicación con un par de botones que ya hacen cosas. Todo esto me habrá llevado como unos 25 o 30 minutos. A partir de aquí, con la mitad del tiempo disponible, he ido pidiéndole mejoras a ChatGPT. Por ejemplo, que me añadiese una barra para seleccionar la cantidad de números primos a calcular, luego que me pusiese textos explicativos, que me quitase el botón relacionado con la parte gráfica que no iba a usar, e incluso me ha dado tiempo a temas estéticos de colocación de los elementos, negritas, etc. Pero insisto, he sido capaz de hacerlo tan rápido porque yo anteriormente ya había utilizado la herramienta de Android para programar. De hecho, os tengo que decir que en alguna ocasión la inteligencia artificial no hizo exactamente lo que pedí y hasta ella misma reconoció su error, por lo que siempre tenemos que saber lo que estamos llevando a cabo e ir probándolo porque al fin y al cabo este tipo de inteligencias artificiales lo que hacen es analizar nuestra petición y luego buscan la respuesta que estadísticamente es la más probable. A pesar de todo, creo que es más que evidente que una inteligencia artificial como esta no podría ir a sola sin la intervención humana a hacer una aplicación compleja y exigente. Es cierto que si buscáis por YouTube encontraréis muchos vídeos de gente que crea juegos o páginas web sin saber programar, pero normalmente veréis que son cosas que en cierto modo replican a otras existentes cambiando pequeñas partes. Es decir, alguien que no sabe programar no crea una app totalmente revolucionaria desde cero. No obstante, lo que sí que consiguen herramientas como ChatGPT es mejorar la productividad de un programador de una manera brutal porque te ayuda a generar partes del código de una forma ultra rápida. Pero en realidad tienes que saber programar si quieres llegar a cosas serias. Con esto no digo que mi pequeño test de rendimiento sea serio. Simplemente ha sido un mini experimento para que veáis cómo están las inteligencias artificiales en este campo. Para conseguir hacer un test de rendimiento más exhaustivo y real necesitaría invertir mucho más tiempo, hacer pruebas, etc. Por lo tanto, mi conclusión tras haber hecho esta prueba es que el humano sigue siendo el que tiene que estar por detrás de cualquier proyecto medianamente complejo de programación. No puedo decirle por el momento a la inteligencia artificial Oye tronco, hazme un GTA con coches voladores en la ciudad de Londres y marcharte a tomar unas birras porque aquello no va a funcionar y no va a generar nada. A ese nivel no se ha llegado y somos totalmente necesarias las personas. Aún así, me gustaría que en los comentarios me dijese si creéis que vuestro puesto de trabajo actual en un futuro cercano podría ser llevado a cabo parcialmente por una inteligencia artificial. Me interesa muchísimo conocer vuestra opinión. Nos voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!